Podcast Lila, el podcast que te descubre la historia de grandes mujeres, con Marta Palencia Leffler. Antonia Luis Brico, siglo XX, Holanda, pianista y directora de orquesta. ¿Sabías que Antonia Luis Brico fue la primera mujer en dirigir la Orquesta Filarmónica de Berlín y la Orquesta Filarmónica de Nueva York? Pues así es. Antonia Luis Brico fue una pianista y directora de orquesta holandesa que desde el silencio de su trayectoria revolucionó el mundo de la música clásica. Ella es un ejemplo de superación y de perseverancia, una mujer sin límites, movida por el amor a la música, en una época en la que el matrimonio y la maternidad eran las únicas opciones para una mujer. Antonia dirigió las más prestigiosas orquestas del mundo, pero nunca fue admitida en ninguna de ellas como directora titular. Y es que su destreza como directora chocó siempre con su condición femenina, porque para el mundo de la música era un auténtico escándalo que los hombres se pusieran bajo la batuta de una mujer. Y todavía hoy cuesta ver a una mujer con una batuta en la mano. A principios del siglo XX, la condición femenina todavía estaba completamente banalizada y ahogada. Fijaos, este es nuestro podcast Lila 68 y tenemos una lista enorme de mujeres de talento silenciadas por la historia. Y he de deciros que nuestra protagonista de hoy es una propuesta de una seguidora de nuestro canal a quien agradecemos enormemente su aportación. Tú también puedes hacernos la tuya. Pero hagamos un poco de historia. Antonia Luis Brico nació en Rotterdam, Holanda, en 1902. Siendo muy pequeñita, fue adoptada por una pareja, el matrimonio Walthus, que le dieron además un nuevo nombre, el de Wilhelmina Walthus, alias Willy. De sus padres biológicos no tenemos casi ningún dato confirmado. Cuando Antonia tiene cinco añitos, la familia decide emigrar a los Estados Unidos, en concreto a Los Ángeles. Allí compagina su educación formal con clases de piano, que es ya su auténtica pasión. En 1919, recién graduada, Antonia vive un momento muy delicado en su vida. Descubre su verdadera identidad como hija adoptada. Ahora descubre también su nombre original, y deja así de llamarse Willy, para volver al de Antonia, y rompe definitivamente los lazos con su familia adoptiva. Pese a las dificultades que conllevaba estar sola en esa época, Antonia decide matricularse en la Universidad de California, en Berkeley, para estudiar artes liberales. Ahí es donde conoce al que sería su primer mentor musical, el pianista y director Paul Steindorf. Y con él tuvo ya claro que quería dedicarse a la dirección de orquesta, una opción profesional vetada a las mujeres. Os podéis imaginar que cuando expresó Antonia públicamente su intención de convertirse en directora de orquesta, pues las voces que se alzaron contra ella fueron mucho más las que iban en contra que las que la apoyaron. En 1923, Antonia acaba la carrera con matrícula de honor, por cierto, y una vez graduada, decide ir a Nueva York, para encontrar ahí su lugar en el mundo de la música. Una de las primeras salidas profesionales para Antonia, y que nunca abandonó, fue en el campo de la enseñanza musical. Una vez ya instalada en Nueva York, Antonia puede seguir estudiando piano con otro pianista importante en su carrera, Sigismund Stokowski, pianista y compositor polaco, aunque ella tenía muy claro que su propósito no era el de convertirse en una pianista virtuosa, sino el de ser directora de orquesta. En 1926, se traslada a Hamburgo, y en esta nueva ciudad, Antonia quiere encontrar a un nuevo tutor y mentor musical, y lo encuentra, finalmente. Encuentra a Karl Muck, director de orquesta alemán, que, finalmente también, acepta, y además de alumna, la convierte en su asistenta, para que así ella pudiera pagarse sus clases. Ya veis por eso que el propósito de Antonia era absolutamente firme, y que su tenacidad la empujaba a conseguir su sueño, su meta, el de ser directora de orquesta. Estaba dispuesta a demostrar al mundo que ser hombre o mujer no era un elemento determinante para ser mejor o peor director de orquesta. Un tiempo después, Antonia siguió estudiando sus clases de música en Berlín, y allí completó la formación europea asistiendo a clases de dirección que se ofrecían en la Berlin State Academy of Music, y consigue, además, ser la primera graduada americana de la historia en 1927. Esos años, en Berlín, le traerán los primeros éxitos. Éxitos con tan solo 28 años. Sí, porque es entonces cuando Antonia consigue debutar como la primera directora de orquesta delante de la Orquesta Filarmónica de Berlín, convirtiéndose así en la primera mujer que lo hacía. Tras esa primera actuación, los críticos tuvieron que rendirse a la evidencia de su talento. En un diario alemán podíamos leer Miss Brico ha demostrado dotes sorpresivos e inequívocos como directora. Es más habilidosa, más lista y más musical que muchos de sus colegas masculinos que nos aburren aquí en Berlín. A pesar de esas buenas críticas en Europa y de conseguir realizar algunas giras con varias orquestas en el continente europeo, Antonia no conseguía ser reconocida del todo. El hecho de ser mujer contaba más que su talento. Tras el éxito en Berlín, Antonia decide volver a Estados Unidos. Ya veis que no paraba, esa será una nota habitual en su vida. En todas estas idas y venidas, Antonia mantuvo alguna relación sentimental, pero decidió que no iba a casarse. Una vez instalada en Estados Unidos, Antonia quiere conseguir un trabajo estable y lo quiere conseguir como directora titular de orquesta, pero eso no llegó a conseguirlo jamás. Pero tampoco conseguía ofrecer muchos conciertos, todo lo contrario. Y es que el clima de la época era extremadamente machista. Siempre soportaba comentarios machistas, desaires de músicos o empresarios musicales que en el fondo eran incapaces de reconocer que era una buena directora. Os pongo un ejemplo, el del tenor solista John Charles Thomas, que rehusó actuar con ella por esta razón. Una mujer directora le robaría todo el protagonismo. Pese a lo que deseaban sus detractores, el machismo no la echó para atrás. De hecho, la impulsó. Sí, porque en esa década de los 30, instalada en Nueva York, Antonia decide hablar con la primera dama del país en ese momento. Ya sabéis a quién me refiero. Sí, la protagonista de nuestro podcast Lila 66, Eleanor Roosevelt, que también os recomiendo su historia. A ella le fascinó este proyecto y le ofreció todo el apoyo a Antonia Brico. ¿Cuál era este proyecto? Pues que quería crear su propia orquesta, la New York Women's Symphony. Una orquesta formada única y exclusivamente por mujeres. Su finalidad, pues reivindicar a la mujer como instrumentista y como música. Probablemente a raíz del renombre que le dio su papel al frente de esta Women's Symphony, se convirtió también en la primera mujer de la historia que dirigió la New York Philharmonica Orchestra. Sin duda, se trataba de su etapa dorada. En algunos diarios, por ejemplo, en el de San Francisco, podíamos leer Antonia Brico es un fenómeno y un símbolo. Un fenómeno por su dominio de la orquesta. Un símbolo porque ilustra la emancipación de la mujer de los grilletes impuestos por los hombres a lo largo de los años. Pero hasta ahora os he comentado la crítica, digamos, favorable. Y no toda era así. Muchos críticos y encargados de las principales orquestas seguían sin aceptar que una mujer dirigiera a tantos hombres. Y por eso, también nos encontramos lo siguiente. El problema con Antonia Brico es que ha nacido 50 años demasiado pronto. O bien, es una desgracia que una mujer dirija esta orquesta. En plena Segunda Guerra Mundial, Antonia decide alejarse de Nueva York y se traslada a Denver. Ahí es donde desarrolla su carrera como profesora de piano. Da clases, por ejemplo, a la cantante de folk Judy Collins, que años más tarde realizaría un documental sobre su figura. Pero de eso os hablaré más tarde. Y también realiza sus proyectos puntuales como directora de orquesta. Pensar que todos los proyectos en los que trabajaba eran encargos o bien proyectos promovidos por ella misma. A finales de la Segunda Guerra Mundial, Antonia se presenta como candidata a la dirección permanente, o sea, como titular, de la Orquesta Sinfónica de Denver y, una vez más, es rechazada. Y, una vez más también, Antonia decide regresar de Estados Unidos a Europa. Allí en Europa empieza una época en la que dirige diferentes orquestas en Suecia, en Austria, en Holanda. Y os quiero citar su estancia en Londres. Allí dirigió a la London Symphony Orchestra. Y entabla amistad con el compositor y violinista finlandés Jean Sibelius, que ya la había visto dirigir en los Estados Unidos durante la década de los 30 y que estaba maravillado con ella. Decía que era inspiradora y que sus maneras eran magistrales. Gracias a esta amistad, Jean Sibelius le ofreció conciertos como directora invitada y, a su vez, Antonia se convirtió en una experta en las composiciones de Jean Sibelius gracias a sus anotaciones musicales. A finales ya de la década de los 40, Antonia decide volver a Estados Unidos, ya veis que es un no parar, y lo hace ya definitivamente. Se vuelve a instalar en Denver y allí acepta dirigir una pequeña orquesta, la Denver Businessmen's, que más adelante se rebautizó como la Brico Businessmen's Orchestra. Todo ello lo combinaba siempre con la enseñanza musical, pero Antonia se sentía vacía. Daba muy pocos conciertos, muchos menos de los que ella creía que podía dar, y su nombre fue cayendo en el olvido. Hasta llegar a la década de 1970, cuando su exalumna de piano, la cantante Judy Collins, que antes os he citado, conjuntamente con el realizador Jill Gottmilo, presentó un documental sobre su figura, y eso la catapultó de nuevo al éxito. Nuestra protagonista tenía entonces 70 años. En sus últimos años de vida, Antonia sigue con su faceta de profesora hasta llegar al año en el que falleció, 1989. Antonia no pudo disfrutar de la plenitud de su carrera como directora de orquesta, porque se le negó el acceso al circuito musical de la época. Ella fue una mujer que luchó toda su vida para hacerse un merecido lugar en el complicadísimo mundo de la música clásica. Una mujer que decía, no me llamo a mí misma una mujer directora, me defino como un director que resultó ser mujer. ¿Y cómo recordamos hoy en día a nuestra protagonista? Bueno, en primer lugar, gracias al documental que antes os he citado. El documental se titula Antonia, a Portrait of the Woman. Antonia, un retrato de la mujer, dirigido por la cantante Judy Collins y Jill Gottmilo en el año 1974, que la rescató del silencio. Este trabajo relata esta historia de una mujer que a finales del siglo XX no entiende todavía cómo la discriminación de género le está cortando las alas de ese modo. Y tenemos otra película de la directora holandesa Maria Petters, que se estrenó hace muy poco, 2018. Lleva el título de la directora de orquesta. Comentaros también que Antonia Brico se ganó un merecido lugar en el diccionario de Susan Ware sobre las mujeres americanas más notables de los últimos siglos, Notable American Women. Recuerda que te daremos más información de todo esto en nuestra página podcastlila.com. Antonia Brico, otra auténtica pionera que luchó contra los prejuicios de género de su época para poder realizarse profesionalmente. Prejuicios que, de alguna forma, perduran. Si no, veamos cuántas mujeres hay al frente de grandes orquestas en pleno siglo XXI. Probablemente, si en vez de Antonia, nuestra protagonista, si hubiese llamado Antonio, te hubiera yo relatado hoy una historia absolutamente diferente. Ah, antes de irme, recuerda que, si te ha gustado nuestro podcast de hoy, puedes darle al me gusta y suscribirte. Hasta la próxima semana. Descubre a mujeres pioneras de la historia cada semana en el Podcast Lila. Con Marta Palencia Leffler.